Hola amigos de Fanatics Sports Network, seguimos aquí en Mexicali y bueno, ahora estamos con el con el Kulichi Power, con Dani Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez representando de nuevo a mi país y defendiendo los colores. Defendiendo los colores, oye, ¿qué diferencia hay entre el 2013 y el 2016? Bueno, que ya sabemos, ahorita estamos en una preliminatoria. Así es, pues, muy importante este torneo, yo creo, porque si queremos aspirar otra vez a jugar en el Clásico tenemos que ganar y no hay mañana, yo creo que es una gran diferencia de este torneo, que no tenemos mañana, entonces es ganar y ganar y pues ir juego por juego. Y bueno, ¿qué diferencias tenemos entre Dani Rodríguez del 2013 y del 2016, aparte de estar más viejo? Aparte de la edad, pues un poco más de experiencia, lleno de un poco más de experiencia en torneos, en lo que es participar en torneos como este, como mundiales, enfrentar a otros países, pues se conoce un poquito más el tipo de otros países y cómo juegan y pues nosotros también vamos adaptándonos a eso, yo creo que eso es lo que se ha aprendido en mí de unos tres, cuatro años atrás. Dani, tuviste esta temporada pasada en el invierno uno de los mejores pitchers de la Liga Mexicana del Pacífico, obviamente representando los colores guindas y bueno, gracias a tu gran desempeño fuiste llamado aquí a las preliminatorias. ¿Qué significa para ti esta temporada pasada? Fue un logro definitivamente en mi carrera y estoy muy contento y muy confidente en mí, en mi desempeño, entonces eso me ha ayudado mucho yo creo y me ha abierto las puertas como para que me den la oportunidad de estar en ese torneo y pues espero y también me ayude para que me den una oportunidad en Estados Unidos y que esto que hice en invierno pues me sirva, me sirva y que siga con esa buena racha, yo creo que es importante seguir enfocado y pues seguir haciendo el mismo trabajo que vine haciendo en invierno para poder aspirar a grandes ligas. ¿Cómo se da eso Dani? O sea, sales de, termina la temporada con tomateros en un 31 de diciembre, no vamos a recordar eso, vamos a tratar, no, pero para ti maravilloso pues porque te hablo el siguiente equipo, vente a playoffs, te vas luego a reforzar, a reforzar, a reforzar y llegas hasta la Serie del Caribe, te traes todavía un campeonato y ahora bueno necesitamos a Dani Rodríguez para que represente a México, ya no más falta ese llamado de grandes ligas, tú lo dices, ¿cómo estamos en eso? Claro, pues motivo, estoy muy contento por todo lo que ha venido pasando en mi carrera y especialmente este año que tuve pues agradecido que tuve mucha actividad y eso yo pienso que me ayuda a crecer, me ayuda a ser más confidente en mí, a darme mi confianza y pues sí, nada más me falta eso, me falta yo creo que lo más importante se puede hacer, como dicen a veces la cereza, el pastel, entonces esperamos pronto. ¿Has tenido llamados? De grandes ligas, todavía no, pues estoy ahorita con Oriolis y voy a empezar en AAA, ya me hablaron de eso y tuve una plática con el coordinador de ligas menores y eso es lo que va a pasar, vamos a ir a AAA y vamos a partir de ahí, esperemos que tener un buen desempeño en AAA para poder ya ser llamado. Bueno, ya vienes, ya vas encarrilado, ya vas bastante encarrilado. Dani, el juego se llama Picheo, pitcher zurdo, o sea, tienes ahora sí que eres la joya, la joya del equipo mexicano, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves a los bateadores y qué responsabilidad es para ti? Pues una responsabilidad muy grande, pues muchos están esperando una buena actuación y pues que ayude al equipo, ¿no? Entonces, y claro, no está de menos, yo también estoy esperando eso de mí, siempre me exijo, me exijo mucho y pienso que eso es bueno para mí, entonces yo voy a seguir dando el todo de todo por mí, con mi, pues con mi estado de Picheo y con todo lo que tengo, ¿no? Y pues vamos a seguir representando la bandera este torneo para demostrar el nivel que tenemos en Estados Unidos y en todo México, ¿no? ¿El día de mañana abres? Posiblemente mañana o domingo, todavía está en vez, todo depende del juego de hoy, si ganamos, muy probable que abra el domingo. Muy bien, muy bien, pues sí, para el juego, bueno, ¿no? Vamos a esperar y bueno, un pitcher zurdo, pues muchísimas gracias, Dani Rodríguez, y felicidades y que vengan los ex. Gracias a ti.